¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy. Vamos a jugar Minecraft, pero a diferencia de las otras ocasiones, lo haremos en un mundo cúbico. Bueno, técnicamente jugamos siempre en un mundo cúbico. Oye, no es tan diferente. A ver, sí, sé que el Minecraft es de cubitos y ya lo sabemos todos, pero como tal, el mundo es totalmente plano. No sé por qué hice eso, what the fuck, ¿qué me pasa? Y ahora mismo quiero que dejes un me gusta si sabes qué figura geométrica es esto. ¿Qué carajo? ¿Por qué hago este tipo de cosas ni que estuviéramos en Dora la Exploradora? Y ahora sí, suscríbete al canal si sabes qué es esta otra figura geométrica. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a comenzar. ¡Ok! ¡Perfecto! Acaba de cargar el mundo y en este momento ya estoy en el mundo cúbico que por el momento pues no se ve tan diferente. Pero, a ver, hay que poner atención a los detalles, ¿no? ¿Qué dicen los carteles? Planeta, Tierra, supervivencia. Y aquí tenemos unos ítems para empezar. Y bueno, es madera, manzana, salmón crudo, palos, hachas. Bueno, lo voy a tomar todo. Claro que sí, ahí está. Bueno, voy a tomar todo así, de esta manera. ¡Wow! Soy muy lento. Es que ¿por qué me lo dieron todo separado? Es que da un montón de flojera hacer eso. Bueno, tronco por aquí, perfecto. No sé por qué nos dan troncos y aquí hay, obviamente... ¿Cómo se llamaban estos? Ah, sí, árboles. ¿Por qué se me olvidó cómo se llamaban? No tengo idea. Aquí está nuestra... ¡Oh! ¿Qué fue eso? Ah, bueno, parece como que tengo una maldición, ¿no? Cuenta la leyenda que si ves ese ojo que acaba de pasar por enfrente de mí, tendrás una maldición, ¿no? Y si no le das like a este video, tú también la tendrás. Bueno, obviamente no funciona así, ¿verdad que sí, pollito? No. Ey, nos dijo que no. ¿Qué rayos? Ahí está, muérete, bro. Ah, miren, por aquí hay... ¿Cómo se llama esto? Eh, no, perfecto. Y bueno, aquí está nuestra... Ah. Iba a decir, aquí está nuestra hermosa casa, pero no hay nada adentro. De verdad, ¿aquí qué voy a hacer? O sea, nada, saltar y ya está. Genial, me estoy dando cabezazos en el techo. ¿Tú qué me ves, señor pollo? Ya te dije que te fueras para allá. En fin, cerramos aquí porque no quiero que se meta el señor pollo. El señor polla, ¿no? Yo soy el señor polla. A ver, por acá tenemos otro cartel que dice, buena suerte y diviértete. Bueno, pues por aquí tenemos un montón de cosas, ¿no? Por aquí hay un oso polar, ¿por qué? Ok. ¡Oh, my God! ¡Vean esto! Por acá podemos venir. Y obviamente está el mundo cúbico, ¿no? Cuadrado o cúbico. Se podría decir mejor cúbico, ¿no? ¡Wow! Es increíble. ¡Ey! El señor cerdito. ¿Qué hace por ahí? No me lo puedo creer. Tenemos que ayudarlo. No sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que ayudar al señor. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo romper? Ah, a lo mejor estoy en modo aventura. ¡Listo, chicos! Ya lo puse en modo supervivencia. No sé por qué estaba en aventura. What the fuck? Eso fue muy raro. Y vean, por aquí hay lobos salvajes silvestres. ¡Claro que sí! Bueno, creo que podemos hacer como unas escaleras por acá. A ver si lo podemos ayudar, ¿no? Por ejemplo, podemos poner este bloque por aquí, este por aquí, esto por aquí, esto por acá. Ah, perfecto. Y bueno, solo es cuestión de que aprenda a subir las escaleras y ya está. ¡Oh! ¡Oh, sí puede! ¡Qué crack! ¡Qué crack! No me lo puedo creer. Master Sensei, pero qué buen ser humano eres. Ya lo sé. A ver, por acá tenemos más vacas, más cerdos. Es que, de verdad, tengo mucha curiosidad por ver todo lo que hay por acá. Hay muchísimos biomas, obviamente. Vean eso. Vamos a saltar por acá. Y, what? Estoy súper confundido en este momento. Ey, no sé si podré ir hasta abajo. Eso sería muy epicardo. Pero, bueno, por el momento voy a venir por acá porque hay una mina. ¡Oh! Ey, hay diamante. Hay diamante. What the fuck? ¡Oh! ¡Oh! ¡Y hay un creeper también! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Me asusté. Me asusté mucho. Eso no me gustó para nada. Oh, my God. Pues ya no está el creeper. Uy, no. Hay un zombie por allá. Hay muchas cosas feas y raras por este lado. Hay un Enderman también. A ver, chicos. Necesitamos hacernos muchas cosas en este momento. Voy a tomar un poco de piedra por aquí para hacerme más que nada un pico de piedra. Eventualmente también me haré un pico de hierro y todo eso. Ya saben lo necesario para picar ese grandioso diamante. Así que listo, ya tenemos este pico. Ahora hay que buscar hierro. ¿De verdad? ¿Me lo juras? ¿No hay hierro por este lado? ¿Por ningún lado hay hierro? ¡Oh, wow! ¡No! ¿Cómo puede ser que haya redstone? Oro y, por supuesto, diamante. Pero no haya hierro. Eso no tiene sentido. Bueno, a ver. Voy a... No, 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 no. Ay, no. Ya me vio el creeper. Ya me vio el creeper. Esto no me gusta. Nos hacemos para atrás. Vamos para allá. Ok, necesito hacer... Bueno, no, no fue tan mal como me lo esperaba. Bueno, ya tenemos muchas cosas. Ok, vean. Lola, ya hay un cofre. Voy a intentar ir, ¿no? A ver qué pasa. Vean eso. Ni siquiera me pudo... Ay, no. Ya me está siguiendo ese zombie. Chicos, esto no me agrada para nada. Bueno, lo importante es que está atorado ahí. Está atascado. Listo, ya lo matamos. ¡Eh! Un mini zombie, un mini zombie. Un chaneque, chicos. Un chaneque. No me gusta este mini zombie. Listo. A ver qué tiene. Oh, my God. Una manzana dorada. Pan, antorchas. Oh, my God. Eso está genial. Semillas de sandía. ¡Oh! ¡Ay, no, 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 no! Una araña de estas de cueva. Ay, no me gusta. Eh, ¿qué, qué? Ah, estoy súper confundido en este momento. No sé ni siquiera qué está pasando. Comemos una manzana y vamos a tomar todo. Quiero investigar qué es lo que hay por acá. ¿What? Ay, no. Hay un spawn. Eso no está bien. Y no tengo una espada para quitar esto. ¡Ay, ay, ay! What the fuck? ¿Qué pasó? No tengo idea. A ver, necesito hacerme un montón de cosas en este momento. Necesito hacerme una espada de piedra para quitar las telarañas tan siquiera. Y ya, posteriormente, pues vamos a poder quitar el spawn, ¿no? Porque si no va a estar difícil. Listo, quitamos esto. Quita... ¡Uy, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No tengo idea. Pero quitar... ¡Ah, no, no! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Ah! De verdad, ¿cómo se volvió tan complicado sobrevivir en este mundo? Hay muchas amenazas. No sé por qué hable así, pero sí, hay muchas amenazas. Me enfrento a un mundo lleno de amenazas. Parece un tráiler, ¿no? De película de superhéroes. Listo. A ver, matamos a esta araña. Es muy necesario hacer esto porque, de verdad, quiero esta mina. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Otra vez tú, hijo de... ¡No, no, 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 no! Ahí está. Perfecto. ¡Lota! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Y quitó el spawn. ¡Ay, no, 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 no! ¡Dos corazones! A ver, necesito... Necesito comer. Ya. Es que no puedo morir aquí. No, esto no estaría bien. Solamente quiero investigar un poco la mina. ¡Listo! ¡Ay, no, 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 no! Bueno, pues, reaparecí acá, que es lo importante. A ver, tampoco fue para tanto. Perdí algunas cosas, pero, bueno. Bueno, seguimos aquí, que ya es algo, ¿no? Ya es algo. Ahora sí, vamos a romper todo esto. Necesito agua. Y es que necesito un montón de cosas, chicos. Está muy complicado. ¡Wow! Espérate, por allá hay como un edificio. Tengo la duda de si puedo ir por allá. Estaría genial, ¿no? Pero antes necesito recuperar mis cosas. Aquí ya estamos de nuevo en la mina. Ey, ¿por qué se ve todo tan oscuro ahora? Ey, ¿qué sucedió? Estoy confundida en este momento. A ver, explota. Creeper, explota. ¡Quiero que explotes! ¡Ah! Oh my god, no explotó. Pero ahora sí, explota. Listo, no me hizo nada de daño. En este momento, tenemos que recuperar todo. Y nos vamos a arriesgar. ¡Oh! ¡Oh! Chicos, no sé cómo lo estoy haciendo. Pero, en este momento ya tengo todo listo. Perfecto, perfecto, perfecto. Uy, no sé si me estén viendo. Pero, ¡vamos! 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 ¡Oh, ya están explotando todas las cosas! Recupere, recuperé todo. Listo, listo, listo. Ya lo tenemos. Ok, matamos esa cosa. ¿De dónde salen tantos creepers y todo? Eso es muy extraño. No es normal, ¿no? No es normal que salgan tantos creepers. Debe de estar pasando algo por acá. ¿Dónde quedaron mis antorchas? ¿Alguien me puede explicar? O me lo... ¡Ah, no! Aquí están. Listo, necesitaba un poco de luz. ¡Oh! ¡Diamante! ¡Diamante por aquí! Genial, genial, genial. Y más hierro. Pero ya no tengo mi pico. Ahora sí, chicos. El momento de la verdad. Hora de picar el diamante. Por fin. Oh, my God. Y... Ok. Uno. No voy a picar hacia abajo. No soy gilipollos. Ah, bueno. Piqué hacia abajo. De igual forma. No importa. Tenemos dos. Y ahora sí. Podemos ir por el otro, ¿verdad? Que creo que era uno. O a lo mejor son dos. ¿Quién sabe? O tres. No sé. Miren, me acabo de encontrar al señor pollo. Voy a matarlo de una vez. No tenía la culpa. No tenía por qué morir. Wow, 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 wow. Cuidado. Hay un esqueleto por aquí. ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡No! ¿En serio? Esta es la mina de las muertes. O sea, no sé cuántas veces he muerto ahí. Es impresionante. Bueno, pero aquí hemos recogido el cadáver del señor pollo. El señor pollo, chicos. Listo. Ya tenemos nuestras cosas. Y voy a matar a estos tipos. De verdad, los odio. Wow, mi inventario está hecho un desastre. Pero por fin picamos. Ah, solamente era uno. ¡No! Chicos, ha llegado el momento de investigar un poco este mundo. Porque sí, no creo avanzar mucho. Soy muy malo jugando Minecraft. Obviamente me voy a quedar hasta aquí ya. Ahí está. Bajamos. Perfecto. Y vamos a venir por acá. Listo. Wow. Esto es como una especie de casa. Oh. Oh, ok, ok, ok. Me da curiosidad de romper este bloque. Pero sé que no lo debo de hacer. Porque si no, voy a morir, ¿no? Ok, bueno. ¿Saben qué? Yo antes era un pro en Minecraft. Voy a confiar en que sobreviviré. ¡Vamos! ¡Oh, my God! Les dije que antes era un pro en Minecraft. Y no me creyeron. ¡Qué mal! En fin, espero que les haya encantado este video. Fue un poco extraño. Al final no hice nada. Si quieres que siga subiendo Minecraft. Y más retos de este estilo. Como intentando sobrevivir. Porque en realidad no sobreviví. Es que hice todo lo contrario. Morí como cuatro veces. Bueno, sin nada más que decir. Like, suscríbete. Sígueme en Twitter, Facebook e Instagram. Y ahora sí. ¡Adiós, bitches! ¡Suscríbete al canal!